... Tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias, señor Presidente. A finales del año 1999, 2000, si no me falla la memoria, el cientista político José Núm saca un libro extraordinario que se titulaba La democracia, gobierno del pueblo o de los políticos. Y evidenciaba en ese texto el peligro de profesionalizar la política y alejarse del pueblo como gobierno. Digo esto porque es cierto que estamos dando una señal narcisista a la sociedad. Estamos discutiendo en círculos cerrados de intereses de la política y no conectamos con los problemas reales de nuestra sociedad. Sigo apelando a que los sectores que respeto del oficialismo y que creen en la política se puedan imponer a los que le tienen miedo y podamos ir hacia una agenda que nos acerque a gobierno y a los conceptos de democracia como gobierno de los pueblos. Y no de políticos profesionalizados. Ahora, decir esto, señor Presidente, no es lingunear o desacreditar el debate que estamos teniendo ahora sobre esta ley de financiamiento político, que es muy importante. Tal vez es la madre de todas las grandes irregularidades políticas y de la corrupción política en estos tiempos. La relación entre dinero y democracia se juega en este tipo de debate y en estos marcos legales. Tiene su importancia y por eso nos hacemos cargo también. Señor Presidente, yo respeto mucho algunos argumentos que he escuchado del oficialismo y de dirigentes de la oposición a los cuales respeto y creo en la honestidad intelectual de que están dando este paso para transparentar una situación que en la realidad está mal. Creo en sus argumentos, en la honestidad del mismo. Pero quiero decirle a la misma vez, desde que muy joven me anima una idea, tal vez ingenua, pero me hago cargo, de que el dinero de la empresa no tiene que hacer nada en la política y en la democracia. Que la política no tiene que perder terreno frente a los intereses privados y económicos, que es otro andanivel. Tengo este principio desde siempre, respetando esta ley que tiene cosas muy buenas y respetando algunas voces del oficialismo que centralmente han hecho un aporte positivo. Pero tengo esta vieja idea, no tiene que hacer nada el dinero de las empresas. En el mundo los pensadores políticos estudian en forma permanente estos temas y nos aconsejan a limitar la influencia del dinero privado en la política, en la militancia y en los partidos políticos. Porque es el elemento distorsionador de la política y de la democracia en esa relación tan difícil y desafiante por estos tiempos. Entonces buscan marco jurídico, estudian, regulan, etc. Está claro que con esta reforma en este punto, así como rescato los otros puntos que son favorables y en este punto que tengo diferencias. Argentina se aleja del modelo europeo de centralidad de partidos políticos fuertes, institucionalidad política fuertes, se aleja de algunas tradiciones de partidos latinoamericanos o de sistemas jurídicos latinoamericanos y nos acercamos mucho más, aunque no igual porque no es igual, nos acercamos al modelo norteamericano. Esta es la realidad. Donde el modelo norteamericano en el financiamiento de la política privilegia al candidato y no al partido político. Y yo creo que tenemos que ir al revés, tenemos que levantar la política fortalecerla, lo dice el artículo 38 de la Constitución Nacional, partidos fuertes sostenidos por el presupuesto público, controlados, auditados. Pero pareciera que hay algunos sectores en la Argentina que quisieran democracias de baja intensidad, democracias débiles. Escuché el argumento de la transparencia, insisto, creo en los argumentos que atentamente pude reflexionar y escuchar del oficialismo y de algunos dirigentes de la oposición. Y lo respeto, respeto su trayectoria. Ahora, transparentar una situación que está mal, que no corresponde, no implica que esa legalización nos ponga en un Estado superador. Al contrario, nos va a llevar a situaciones más complejas. No nos asegura que esa legalización de los aportes de empresas a la política, no nos asegura que no haya condicionamientos a la autonomía que tiene que tener un funcionario público a la hora de decidir desde un Estado, Nación y Gobierno. No nos asegura esa legalización y transparencia que podamos tener frente a los sectores económico-empresariales, partidos políticos fuertes, que no estén condicionados por intereses corporativos y que no seamos el poder político el reflejo de intereses corporativos y no de gobiernos del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Ese es el punto filosófico fundamental que me anima a mí desde siempre, respetando, insisto, los argumentos y muchas cosas positivas que se están proponiendo en este importante y trascendente debate. Pero creo que en este punto, y nosotros damos un paso hacia atrás, no estamos abordando la cuestión federal, el diputado Pablo Tonelli muy bien lo explicó y creo que es un avance, el hecho de que las provincias que tengan elecciones con el Gobierno Nacional puedan regir para esas provincias esta ley, pero la mayoría de las provincias hace elecciones separadas y en esas provincias no hay ningún tipo de control y la cancha inclinada a favor de la oposición es notoria y me hago cargo en lo que respecta a mi condición de político de mi provincia. Entonces no estamos abordando de marina integral ese. Mire, la Argentina tiene un sistema mixto desde el año 57, 1957. Desde el año, el primer proyecto integral de este tema lo planteó el expresidente Marcelo Tomás de Alvear en el año 1920 y pico. Y el antecedente del 57 del sistema mixto es planteado por un diputado radical de la capital federal, a Muchasti o algo por el estilo. Desde entonces tenemos un sistema mixto, ¿qué busca el sistema mixto? Al cual yo defiendo, con preponderancia pública, que la política no dependa del Estado 100% y que le permita a los ciudadanos aportes privados en calidad de persona humana, no de persona jurídica. La tradición política pensante no recomienda esta opción. Y ese es el sistema mixto. Yo en el proyecto que he presentado de ley de reforma integral y en la observación que estoy haciendo, restrinjo el donante privado a la condición de afiliado con dos años de antigüedad, pero le doy una preponderancia al sistema público porque es más barato para el Estado financiar el principio de la representación política y darle garantía real al artículo 38 que andar legalizando situaciones que están mal y que después nos cuestan doble, triple de costo a la hora que un funcionario toma decisiones condicionadas por esos propios intereses económicos. También hablo de crear una comisión bicameral permanente como lo han propuesto otros diputados y diputadas. También propongo un sistema de organismo de control diferente. Yo creo que la transparencia podríamos haberla encarado a partir de un sistema de control permanente, ahí está el ejemplo de Chile, de México, con organismos profesionalizados, autónomos, más. Yo creo que no tiene que estar en el Ministerio del Interior el control de la cuestión electoral en la Argentina, que tenemos que duplicar el cuerpo de adictores, pero todo eso se puede discutir. Pero en definitiva, y para cerrar, Presidente, y le agradezco su tiempo. Lo que quiero decir es que creo en la honestidad intelectual de los que sostienen este proyecto, hay cosas positivas, no lo puedo acompañar por esta cuestión desde muy adentro mío, que me acompaña siempre. El dinero no tiene privado empresario, no tiene que estar cerca de la política, mucha más para financiarla, y la política en general tiene que tener una conducta diferente frente al mal de estos tiempos que la idolatría del dinero. Gracias, Presidente. Gracias, señor Diputado. Gracias. Gracias.